Las autoridades realizaron su reporte de investigación frente a los diferentes hechos violentos presentados durante el fin de semana en el municipio. Respecto a la persona muerta en el sector de Cristo Rey, al parecer agredido por la comunidad, luego de ser sorprendido plasmando mensajes alusivos al EPL en paredes de las viviendas de este lugar, puede estarse indicado de los letreros escritos en otros sectores de Ocaña. Estamos verificando si son las mismas personas. Según las entrevistas y algunos videos que nos aportaron, podemos ver e indicar que no solamente encontraba a esta persona, sino que se encontraba acompañado con dos sujetos más. Uno de estos sujetos, según investigaciones y labores de inteligencia, acabó de salir de la cárcel, pertenece al grupo de Los Pelusos. La persona que realizó estos grafitis, al parecer, y que fue desafortunadamente muerta, estamos verificando porque tiene de pronto algunos problemas psicológicos o psiquiátricos, y eso está por establecer, y creemos que de pronto fue influenciado por estos dos sujetos. Para contrarrestar la inquietud sobre qué es lo que sucede en Ocaña con la muerte de varias personas, el oficial considera que este tipo de hechos se presentan como retaliaciones entre miembros de bandas criminales y las operaciones que adelanta la fuerza pública.